Se acabó, ya no hay más Termina el dolor de molestar Esta boca que no aprende de una vida He dejado de hablar Al fantasma de la soledad Ahora entiendo me dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la dos Está llevándome a un latido diferente Corre por mis venas La música de un alma Libre y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Que de amor también se puede vivir Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de amor No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Y que se entere el mundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Que no importa nada más No importa nada más Gracias Gracias.